No me estoy cerca O sea Comete ochinta, hijo de puta Comete ochinta, pero de una Buah, no me acordaba el comando Del Kaya Ojalá te comas cinco, ojalá te comas cincuenta Pero, pero ahora Que tengas anuncios hasta que termine Directo O te rompo Ojalá te comas A bueno A bueno Esa Esa no la vi venir, la verdad Oh, si, si Busco guerra, busco guerra ¡Vamos! Como un trirreme como tú En un mar como este Los tenemos ¡Bien! ¡A salvo de nuevo! ¡Habraste a ganar un día más! ¡Ahí! Parece que hay algo Vale Te pillé factor sorpresa Sí, sí, sí No la he visto venir No la vi venir, la verdad Hola, tenas Vale Vale, yo tengo una pregunta Y es que Las misiones Por distancia Por distancia Claro Claro Le decía yo Eso me cuadra más Solo por Twitch A ver Es que Las cosas como A ver Destruye barcos espartanos Atenienses Y de bandidos Las cosas como son Nos conoceremos Solo por Twitch Pero Hemos hablado Posiblemente De cosas Que no hablaríamos Con gente Que tenemos A nuestro alrededor Jamás En muchas ocasiones Sí, a ver Cuando llego por Twitch Me refiero El grosso El grosso Lo hablamos por Por Twitch Siempre Porque soy un puto Desgraciado De mierda Yo eso De comunicarme Se me da mal Es mi trabajo Pero Chau De Ajá Chau Cuatro Ámp ¡Gracias! Vale, necesitamos destruir de Atenas y de Esparta. Vale, si, esto de aquí al lado es Mikonos. O sea, es una cosa que me da pena, gente, os lo juro, lo que daría por poder jugar GTA Online en directo, tío, es que es muy divertido, o sea, porque somos muy tontos entre todos. ¿Lo que llamamos a tierra? Buena suerte. Eso pasa por hablar. Es que, es que, Estelian, estuvo, Estelian, Estelian, llevas, llevas diciendo desde que te conozco y llevas en este canal... No, pero a mí no me salen anuncios, a mí nunca me salen, nunca me salían, jamás. Pues yo, yo nunca... Nunca... Pues toma... Esto, esto es... Fafa la vendetta. He escuchado un pum. No, ahora en serio. Ojalá jugar GTA Online en directo. Pero, eh... Tengo bastante aprecio. A poder... ¡Que te calles! ¿Eeeh!? ¿Cómo que me calles, hijos de puta? ¿Cómo...? ¿Cómo que me calles, hijos de puta? ¿Cómo...? ¿Cómo que me calles, hijos de puta? ¡A que te pegamos! ¡Sí, sí, sí! Un montón de pasta, tío. ¿Tenemos para mejorar el barco? Que por cierto... Util... He visto utilizar mucho el icono del pato con el palo, pero nadie se ha dado cuenta de cómo se llama el icono, ¿verdad? Nadie se ha dado cuenta de cómo se llama el icono, ¿verdad? ¡Es ingenio puro! ¿Qué se te ofrece? ¡Es ingenio puro eso! El chiquito soy yo. Bueno... La patiza. La patiza y tu vida. Ese es ingenio y el... ¡Hostia! Vale, lo acabo de pillar. Lo acabo de pillar. Lo acabo de pillar. ¿Es ingenio o no es ingenio eso? Por favor, pídeme lo que necesites. Exacto. Exacto. ¡Hala! ¡Hala! Vale Lo peor es que tiene historia lo que ha contado, ¿sabes? ¡Hala! Ya, pero como buen abuelo, lo tengo que ir repitiendo. ¡Hala! Exacto. La diferencia es que la historia de cómo Paula se agarró al aire la he contado ya como 80 veces. Ah, haberlo pensado antes de llamarme viejo cada 80 segundos. Concretamente, ¿eh? 80 segundos. Tentado estoy de matar al pol de marca, ¿eh? Portadora del águila, soy Herodiano, segundo de Taletas en combate. Los perros de la guerra aúllan y quieren sangre, pero gracias a ti, Esparza responde. Muchos aullidos, me parecen. Lucha con nosotros, aplastaremos sus cráneos con el escudo y atravesaremos sus corazones con la lanza. Será un honor luchar por Esparta. ¡Muy bien! ¡Combatid! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡A volar! ¡A volar! ¡Vale! 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 Nos ha pasado a veces con algunos... En plan... Algunas cosas que diga alguien... ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Vale? Y creo que con esto termina la batalla Ya está Llevaré los sellos al general ¡Ay no! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Ah, momio! Es más de agüita, sí Agüita mineral ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¡Ah! Tus cueva-clicks Exacto ¡Ah! 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 Vale. 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 Ahora, ¿qué ha sucedido? Debería haber encontrado la paz. ¿Qué es lo que sientes? Antes, ganas de venganza. Ahora, vacío. Estuve en tu mismo lugar. La venganza y el vacío acaban desapareciendo. Dale tiempo. Tiempo. Di toda mi vida. Quiero que esto acabe. Crono devora a sus hijos, desgarra carne y rompe huesos. Zeus condenó a Prometeo a ser devorado por un águila eternamente. El destino es cruel y los dioses perversos. En este preciso momento, lo único que importa son los que lucharon por ti. Te necesitan ellos, no los dioses. Tienes razón. Somos rebeldes sin nada contra lo que rebelarnos. Me necesitan igual que yo a ellos. Ahora más que nunca. Gracias. ¿Qué harás a continuación? Hay que reconstruir Nikonos. Eso haremos entonces. Pero no para dejarlo como estaba. No como quería mi padre. Haremos de este sitio un hogar en el que nuestro pueblo sea libre y lleve una buena vida. Gracias. Gracias.